gente que sepa escribir que sepa dialogar sepa entender y todo creo que había un malentendido para comenzar porque creo que si vi lo chaca más o no les han explicado bien qué es lo que va a pasar que lo que está pasando y todo creo que les han dicho simplemente ya murió la guía la king's audio se está mal de manos a realmente no sé por qué han salido a decir eso y cosas así yo no explicaría la realidad de lo que ha pasado lo que hemos conversado y lo que va a pasar me entienden también es como que ya murió se faltó a la mierda no 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 ha pasado eso no va a pasar eso ni nada así que ahorita le voy a explicar muy bien pero primero quiero que se porten como humanos con si se porta como humanos vamos a conversar si no no la game la king's house no ha muerto entienden que es la king's house no ha muerto no ha pasado eso simplemente ellos como son simios no saben expresarse no saben decir lo que hemos quedado bueno ya ahorita les voy a dejar las cosas claras primero quiero que el chat se tranquilice tranquilice si quieren conversar yo no va a conversar con gente si me trata experimentos estupideces portense bien ya les he dicho y acá no estamos en el team de chaca ni de cirino ni nada en mi stream respetan y otras tengan lo que quieran bueno bueno la king's house no se ha disuelto no nos hemos separado nada nada de esas cosas me entienden nada de esas cosas como les digo ellos son simios y no saben explicar las cosas no nos hemos separado no entiendan entiendan eso sólo que como son simios no saben hablar ahora les voy a explicar todo lo que ha pasado todo lo que ha analizado todo lo que va a pasar y que se viene aquí primero número uno no podíamos quedarnos más tiempo en esta casa porque todos los que están acá gritan manos y no se la pasa gritando chaca también no se puede vivir acá no quieren que estemos más tiempo en esta casa los dueños y hablaron conmigo no quieren ok no quieren cuando yo estaba tranquilo acá solo con bárbara nadie se quejaba los vecinos no quieren lo que me está votando ok no quieren que nos quedemos acá ahora vamos con el siguiente punto yo intenté buscar una casa para mudarnos con ellos intenté intenté conseguir pero ahora entiendan algo que gente quiero que entiendan algo que también hay que pensar bien una casa está tres mil cuatro mil dólares ok por nuestra condición porque algunos de repente no declaramos impuestos o porque estamos como un poco mal en historial no me quieren alquilar una casa en dos por uno la mayoría de casas me piden seis meses adelantado no quieren alquilar una casa dos por uno todos me piensan seis meses ok entonces quiero que entiendan algo yo cuando he estado con he conversado con los chicos y me dije hoy saben que chicos quiero que la una casa todo más o como ha dicho que pueden mudarse recién en dos meses ok pueden mudarse en dos meses o tres meses si no tiene un sol ya que no tiene un sol ahorita ok entonces mano quiero que entiendan algo y también pónganse en mi lugar un toque escúcheme algo quiera cuatro mil dólares una casa por seis cuánto es son 24 mil dólares huevón ok son 24 mil dólares que yo tendría que pagar para mudarme solo huevón me entienden solo entonces mano yo te digo algo yo podría tener plata ok yo podría tener plata lo que sea pero mano yo hasta yo mismo agarro y no me compro un carro y que yo quiero y todo porque estoy juntando mi plata para comprarme una propia casa para mi hijo mano entonces en estos momentos yo no puedo darme lujo gastar 24 mil dólares no puedo lamentablemente no puedo gastar tanto dinero alquiler en una casa yo solo ahora ahora lo que yo les he dicho a ellos es chicos saben que vamos a ustedes trabajen por su cuenta tres meses porque más o que se pueden muerden tres meses y en tres meses junten plata y recién nos mudamos y eso es lo que hemos quedado eso es lo que hemos quedado ahora el tema del contenido y todas las cosas yo les quiero pedir disculpas porque le voy a ser real mano ya le voy a hablar con mucha sinceridad y le voy a decir las cosas claras y va a ser la última vez que hable de esto mano porque ya ya no sé hablar más de esto el tema ya quedó acá mira yo soy consciente mano que parte del bajón parte de la cagada y todo ha sido mi culpa saben por qué por no saber afrontar los problemas mis problemas porque los problemas de los chicos me entienden mis problemas porque yo sé que por mis problemas todos están yendo a la mierda porque te digo algo cuando yo he estado con barbara y con mi hijo viviendo aquí mano la king house está de puta madre saben por qué porque mi foco está en mi familia y en crecer como familia y streamer me entienden pero desde que barbara y mi hijo se fue mi mente estaba nublada cagada mano porque no había un día en que yo podía estar en mi cuarto entrar y no ver a mi hijo estaba triste me entienden y he tomado la mala decisión de a tirarme el alcohol salir de fiestas y cosas mal me entienden entonces yo ya me di cuenta de esos años yo también hablé con antávulos temprano y me dijo gordo puta que no tus problemas no puedes agarrar y comenzar a chupar a hacer huevadas me entienden no se puede no se pueden dar un aconsejado me he hecho gordis que es la manera de llevar bien tus problemas porque el problema siempre va a haber y todo me entienden entonces ya he buscado ayuda también tengo cita con el psicólogo pasado mañana entonces ya vamos a ver la manera de cómo mejorar mi vida porque realmente es mi culpa no es mi culpa donde es mi culpa menos entonces eso no ahora otra cosa muy importante gente quiero decir es que la king house no se ha separado no se ha separado la king house va a seguir juntos todos juntos ahora lo que sí voy a hacer es de repente voy a hacer un par de cambios por ahí voy a hacer un par de cambios por ahí de repente obviamente otras personas o voy a sacar a alguien o haber modificaciones eso sí va a ver eso sí va a ver gente la verdad ok así que esperen que hagamos el contenido lo más probable que mañana hagamos algo aún no tengo planeado se hacía hemos quedado pero no me acuerdo muy bien que hemos quedado también lo que vamos a hacer es organizar lo mejor planear las cosas bien y todo como les digo no es un proceso permanecer es un proceso lo que estamos hablando y todo entonces quiero que entiendan eso que se entiendan tranquilos tan que se caen de risa dejando bueno el tema es que quiero que entiendan eso que la king house no se ha separado simplemente ha sido por un tema de dinero mano pregúntale a cualquier persona en el mundo más no es 24 mil dólares es mucho dinero es mucho dinero para desembolsar y no ahorita no puedo o sea la verdad si tuviera 24 mil dólares podría dar para alquilar la jato pero no prefiero que cada uno junte su plata y entre meses no volvamos a juntar la baja del dar y sustento sustento eso es lo que no sé qué va a pasar con sustento mano ahora ahora sustento va a tener que ir a su gato no semana pero que ella se fue chaca y ese fue civil y eso fueron todos y sustento mano eso es lo que me puse a pensar hoy sustento se quita su gato también no sé bueno no sé todo en todo ha pasado muy rápido la verdad todo ha pasado demasiado rápido que dicen te entiendo gorditos a veces esas cosas pasan de tu tiempo para que tú puedas priorizar si quieres ir con las hijas está bien o sea sí de hecho que el proyecto de la kings house va a seguir pero primero tengo que agarrar y ponerme firme yo y solucionar mis problemas no porque mano que hago yo cargando mis problemas a un grupo por mis cosas estoy cargando mis problemas a un grupo y no man está mal pero tengo que calmarme yo y luego recién poder agarrar y estar bien lo mismo dijiste con el canal de youtube con el abuelo lo mismo como que le hemos visto con agua que tiene el abuelo acá que se quite pero que vuelva claro eso es lo que debo hacer no liquidación para sustento de acuerdo con la ley a ver eso se debió ver desde un inicio gordo ilusionaste a tu gente por las puras que es de chaca o sea hermano escúchame la única diferencia es que no vamos a vivir juntos porque vamos a seguir haciendo contenidos a lo que hemos que ayer tuvimos una reunión ok cada día que tengamos string vamos a juntarnos y hacer las cosas bien ya quedamos vamos a hacer tres veces por semana y toda la única lo único es que no voy a vivir con chaca ni considero ni con sustento no es lo único pero gordos tú adoptan los pues y sólo son tres meses para no yo de realmente van a tener la verdad yo estaba ganando un culo de plata pero es mucho gasto realmente yo no puedo no puedo mandar dar ya no he llegado a un punto en que no puedo mande mucho gasto mano cada vez que salíamos mil soles 2000 semana no ponte a pensar cuánta plata he gastado ya no puedo mano realmente tengo que controlarme tengo que controlarme bien porque es mucho dinero con lo que gasto bueno a ver pero si bárbara dijo que abandonaste dijo por una semana gordojas van del tema con bárbara eso todas acá no se habla mal de nadie a ver ahora se gastan 20 cada dos para una colocha por día 20 cada dos papito para comenzar no me cobra ni un sol para comenzar si usted piensa que yo gasto para tener no me cobra si yo le compro algo es porque quiero porque me gusta ser el hombre que resuelve a ver una streamer housing house de andes house creo yo que puedes contratar a sustento porque al fin y al cabo necesitas un ayudante es que hermano yo también voy a mudar yo no sé ni a dónde voy a ir luego no tengo ni idea a dónde me voy a ir no tengo ni puta idea lo que hemos quedado con los chicos es que chaca va a juntar plata tres meses más o cuba juntar plata tres meses y vamos a mudarnos en tres meses sin libro no sé qué va a ser con su hermano no se vuelven a su ronto de hecho lo más se renegar me he hecho lo malo como si fuese su papá ya estamos de una señal ya que es dable esta hueva mira mira el cholo me habla como si fuera su viejo bueno yo me estoy quitando de la casa haz tu cosas nomás tranquilo papi no quieren como arte como así como te estás quedar quedando loco son las 4 pm y no tengo almuerzo ni sé qué vas a hacer con tu vida muy aparte de oro pesa es picante bebé y yo le digo esto que estaba bueno me ha hecho cagar de risa este huevo bueno me ha hecho más me habla como si yo fuese su viejo mano míralo yo le digo en qué estás de piel y yo le doy mira normal busca la casa nueva y regreso esto me habla como si yo fuese su su trabajador su bien y como me habla madre a su mano dos garros y me quedo pensando y viste un tiempo a la vida yo le digo mando el sueño parte comida o la boca preocuparme por ti no tengo ni un sol ya que chucha trabaja tu madre huevo mando huevo ayer me está pidiendo plata prestada para que se vaya a darle una puta huevón de su madre bueno cuestión es que ya sabe lo que va a pasar la quinta va a seguir vamos a alquilar nos una jato va a seguir todo bien y eso de a partir de mañana a partir de miércoles yo tengo el gimnasio entrenar en string gente yo